¿Qué opinión nacional es el tema de la selección? Pues sí, digo, soy muy futbolero y por supuesto que no me causa la evolución del fútbol en sí, y por supuesto que se aumenta mucho más cuando se trata de la selección al mismo grado de la ilusión también viene la selección pero bueno, es algo que ya es familiar para el mexicano en este sentido ¿Qué opinión te merece el doctor el chile que no le ha pasado, el doctor del chile? No, la verdad no estoy muy informado no estoy pudiendo ver los partidos porque estoy en función de teatro más o menos ahí leí se imita y creo que es de lo que se tiene que tomar cartas el deporte el fútbol es un deporte familiar y tiene que ser lugares en búhos para poder disfrutar lo que se debe ¿Cómo calificarías el papel de la selección mexicana en este tiempo? Pues ahorita es bastante malo hay procesos, hay altibajos así es el fútbol Argentina también ha clasificado a los mundiales en el fechaje el chiste es agarrar a todos hacia arriba motivarlos y crear un buen equipo dentro y fuera de la cancha para que funcione escuchábamos por ahí que de no haber sido claro, yo creo que a cualquiera has sido deportista digamos a lo largo de tu vida sí, siempre, siempre es el chavito ¿qué es lo que más te gusta practicar? pues de todo ahorita ya mis tobillos no me permiten seguir jugando fútbol pero lo fue durante mucho tiempo y hasta me gusta hacer ejercicio me gusta luchar golf, tenis, de todo ¿qué te pasó en la tobillo? nada, el tiempo de estar haciendo mucho ejercicio me lastimé y no lo cuidé bien etcétera entonces pero bueno ahora le toca a estos muchachos a ver ¿Chema tuvo a la obra? ¿hay posibilidades de que se alargue la temporada? no, no se va a alargar es hasta a finales de mayo y va muy bien afortunadamente la gente sale feliz tu hija aún es muy pequeña pero le inculcas o le inculcarás un poco esta pasión por el fútbol? ya, ya, he visto partidos con ella ya la llevé a la Azteca este, claro ahorita que todavía la puedo cargar y llevármela ya cuando le dejo lo que era y no llegan a papá le quiero hacer otras cosas cuando ya le friego pero oigan bamboleros